Como decíamos más temprano, ayer el ex custodio presidencial Alejandro Asteciano fue procesado con 4 años y 6 meses de prisión, además de una multa económica de 100 unidades irrejustables, tras haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía. De alguna manera comienza a cerrarse este episodio de la novela Asteciano, que desde el mes de septiembre que viene en nuestro país, cuando fue detenido al llegar de un viaje en la residencia presidencial de Suárez. Y luego comenzaron las filtraciones de los chats, de los teléfonos, de que le fueron incautados a Alejandro Asteciano. ¿Cuál es la valoración política que se hace con respecto a este escenario? Estamos en comunicación con la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Senadora, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, al contrario. Senadora, ¿cuál es la primera valoración que hace del cierre de esta etapa que judicialmente ocurrió ayer con lo que se ha llamado el caso Asteciano? Bien, por un lado yo pienso exactamente que el presidente habló de la justicia, y ahora sí la justicia porque intervino, además de la fiscal Fosat y sus colaboradores, que hicieron la instrucción, la investigación, interviene un juez, lo que en el proceso se llama el juez de garantías. O sea, ahora sí entró el Poder Judicial, no es porque no confíe en esta investigación, en otras, tengo mis dudas, en esta la vi trabajar muy bien a la fiscal Fosat. Pero como hay normalmente confusión, ahora sí entró la justicia y el juez, o la jueza, la verdad que no sé quién intervino, homologó el acuerdo. Entonces, cuando habló de la justicia, como dijo el presidente, habló de la justicia. Porque no es cuestión de que la justicia no sirva cuando es conveniente para algunos, sino que es conveniente para otros. Eso en primer lugar. Yo como soy una persona que resiste archivos, el otro día tuve una entrevista en una radio, colega de ustedes, donde me preguntaron qué opinaba, y yo sin saber absolutamente más que nadie, excepto ser abogada, en el sentido de conocer el procedimiento y políticamente valorar la situación, que es la pregunta que ustedes me hacen, yo dije que la fiscal estaba en este momento tratando de limpiar toda la hojarasca, o sea, limpiar todas estas novelas de mala calidad que fue generando la oposición, dando por verdades reveladas declaraciones o chats de un delincuente que tiene la posibilidad de mentir para poder defenderse. Y los chats son comunicaciones privadas que, bueno, no justamente lo que la fiscal propuso fue la condena en lo que se probó que él hizo, y lo que no se probó quedaron como dichos de un mitómano. Y yo, unos días antes, había dicho en mi cuenta de Twitter, miren ustedes, antes de que pasara lo de Leal, aquí hay alguien que está facilitando económicamente algo en esta situación. O sea, que yo políticamente ayer lo que comprobé fueron las dos cosas. Se despejó la hojarasca para poder investigar más a fondo el tema de los pasaportes, que es grave, porque ahora saltó un caso muy similar de la Argentina, y evidentemente que había algún tipo de estímulo a esta persona, que además yo la catalogé de perejil, y es un perejil claramente, que es lo que hemos acostumbrado a hacer la cerga penal. Senadora, ayer el presidente de la República se le preguntó si hubo una utilización política del asunto. Yo le voy a trasladar la misma pregunta a usted, pero le quiero agregar otra antes. ¿Fue un mal momento este para el gobierno? Bueno, es un mal momento para el país, porque no es para el gobierno. Cuando un gobierno funciona democráticamente porque lo eligió la ciudadanía, este tipo de situaciones son malas para el país. Primero. Segundo, utilización política fue una operación política. Y esto recién empieza. Yo el otro día también en ese reportaje dije que los que estamos trabajando en muchas cosas, al mismo tiempo de todos estos con iniciativas, digamos, no importa, más de legislatura, ¿verdad? Esta es la punta del iceberg. Fue una operación que además se intentó tapar varias cosas. Este proceso de la irregularidad en los pasaportes empezó en el 2013 y hay datos que tiene la fiscal, porque ella lo dijo, yo no estoy perdiendo en contacto con nadie que no corresponda. Hay posibilidades que haya habido ya en el 2009 este proceso. ¿Eso significa echarle la culpa al gobierno anterior? No. Si yo actúo con cabeza institucional, no. Hay que localizar a los privados, aunque sean funcionarios y funcionarios públicos, que están en este acto mafioso, porque realmente es un acto de una mafia internacional. Reitero, ahora saltó en la Argentina, que no se sabía tan bien, pero no se había hecho público ni judicializado. Fue una operación. Es decir, se encontró la oposición con algo puntual, que realmente eso lo reconoció el presidente, el error de haber designado como pato vica, para que nos entendamos todos, para que usemos un término que todos nos entendamos, porque no es que esto es la guardia presidencial, y los que lo dicen están faltando a la verdad, era un custodio físico, personal, y se encontró el Frente Amplio con esto. ¿Qué hubiera hecho una oposición responsable? Bueno, vamos a ver realmente qué pasó, porque todo hasta ahora que se hicieron, todos los dirigentes del... porque a mí lo que hacen los trolls y todo eso no me importa, pero los dirigentes de todos los sectores políticos del Frente, empezando por el presidente Fernando Pérez y todo el resto, que dieron por ciertos chats y que dieron por ciertos declaraciones que a Azteciano, la verdad que si tuviéramos tiempo o ganas, podríamos hacer denuncia nosotros también, no vamos a entrar en eso, porque el país está paralelamente funcionando, progresando, creciendo, tratando de sacar a la gente de la pobreza, y no valen la pena. Entonces, lo que sí tiene que haber una profunda autocrítica de la oposición, pero no la van a hacer porque nunca reconocen nada, por algo de los que los conocemos no fuimos, es que nos equivocamos, esto no lo debiéramos haber hecho, no se pueden tomar declaraciones como ciertas cuando... a cualquiera de nosotros, si nos hablen el WhatsApp, y hay todo tipo de referencias, ¿son ciertas? Efectivamente se cumplieron las cosas que se dijeron. Bueno, eso es lo que investigó la fiscal Fosal. En consecuencia, fue una lamentable actuación más de la oposición, que viene acosando al gobierno del que asumimos, durante la pandemia, con el referendo, y bueno, fue una conspiración, yo lo califico así, lo he dicho y lo sigo sosteniendo. Y todavía quedan cosas muy interesantes, porque también adelanté en mi cuenta de Twitter que alguien estaba facilitando cosas afastesianas, fíjense, yo lo reitero, y hoy declara leal, y que no le den poca importancia. Nosotros no decimos nada, solo pusimos sobre la mesa, en mi caso, fui la única que la puse, porque los conozco, estuve 43 años en el que... Pero ahora vamos a ver qué es lo que declara este señor. Y bueno, pero esta novela de mala calidad, por la calidad institucional del país, hay que pararla, y dejar que siga actuando la fiscalía, ahora el fiscal de la voz activa, le va a abrir una causa a Azteciano, porque si la voz activa fue él, que todos sabemos lo que es, usar dinero producto del delito, y blanquearlo para darle legalidad. Pero eso es un tema especial. Ahora, senadora, el senador Sánchez del Frente Amplio, en su cuenta de Twitter... La fiscalía también, personas más cercanas al presidente, imposible desde el punto de vista de esa función como defensa personal, ¿no? Y bueno, la verdad siempre aparece, ustedes sabrán que, yo digo siempre que la verdad es hija del tiempo, no lo digo yo, pero es una frase para mí muy importante. Senadora, le decía que recién el senador Sánchez, en las últimas horas, en su cuenta de Twitter, escribió, ni humo ni manija, Alejandro Azteciano reconoció que cometió los delitos, cayó uno de los integrantes de la red de corrupción de la Torre Ejecutiva, falta saber quiénes daban las órdenes y quiénes son los cómplices. Yo le contesté, ¿vieron? Sí. Ustedes vieron el tuit de... Su respuesta dice, cuidado, estás afirmando una mentira, o sea, una noticia falsa, por eso yo fui denunciado penalmente, cuidado porque cuando se judicializa la política o se politiza la justicia, se pone en riesgo la libertad. ¿Cuál es su opinión con respecto al concepto de lo que brinda Sánchez? Porque dice, uno de los integrantes de la red de corrupción de la Torre Ejecutiva. Bueno, está mintiendo. Porque la justicia, primero, todos los que dijeron, todos, y fueron muchos, dirigentes del Frente Amplista y reitero Fernando Pereira, que había una asociación para delinquir en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, que había... Bueno, eso fue lo más grave, que esto era un narcoestado, lo dijeron también dirigentes del Frente Amplio. Eso es un delito gravísimo, contra la patria. Miren que el Código Penal tiene un capítulo, ¿eh?, de delitos contra la patria. Es decir, porque no se puede hacer esas afirmaciones, primero, sin que la justicia lo pruebe, la justicia no lo probó, es astesiano, pueden aparecer otros, sí, pero ¿qué están queriendo decir que es el presidente? Que aclaren, que aclaren. Entonces, actuaremos en consecuencia. Después de que la justicia se pronunció, la primera reacción fue reiterar esa mentira, esa noticia falsa, porque ¿cómo va a decir? Decir que en tu propio país, gobierne quien gobierne, semejante disparate, es afecta al país. Estuvimos gobernados, gracias a que él es un integrante del comité clandestino, el comité central del Movimiento de Liberación de Tupamaros, y vos gobernados por ex-terroristas, bueno, no sé, por lo menos, vamos, yo voy a ser generosa, ex-terroristas, percibimos a que secuestraron, que robaron, o que más allá que les hayamos dado amnistía a los efectos de pacificar el país, los delitos fueron cometidos, torturaron, colaboraron con los militares, y ninguno de nosotros, yo desde dentro del Frente no estuve de acuerdo que entraran, pero desde dentro del Frente, pero ninguno de la gente, de los partidos fundacionales, con responsabilidad de altos dirigentes, dijeron nada con respecto a eso, porque es una democracia, la gente los votó, a ver, las cosas hay que tener mucho cuidado, yo pensé, pero no hay caso, no hay caso, yo ya no me desilusiono más del Frente, porque ya sé en qué camino vamos, si no estamos atentos, hubiera sido una buena reacción, reconocer que por la justicia, y bueno, se seguirá investigando, no con respecto a Azteciano, como dijo Charles Carreras, que mejor que se preocupe, de su indagatoria en Fiscalía, y nosotros, yo entiendo, la Comisión Investigadora en el Parlamento, con una sola sesión de la Comisión, las irregularidades de las que tomamos conocimiento, daría para una novela que nosotros no vamos a hacer, nosotros nos vamos a referir a los hechos, la Fiscalía todavía no lo citó, hay que callarse la boca, hay determinadas personas que por lo menos por ética pública, tienen que reaccionar de esta manera, y si bien Sánchez no está, ninguna indagatoria, él debiera haber reaccionado, defendiendo las instituciones de un país, el custodio del presidente fue detenido en la Casa Presidencial, debe ser el único país del mundo, donde no estaba enterado el presidente de las investigaciones, y el ministro del interior, el día anterior, a que fuera detenido, porque investiga, la policía con fiscalía, las autoridades políticas no tienen que estar enteradas, es un ejemplo en el mundo, y en lugar de tomar ese ejemplo, no, sigue tirando nafta al incendio, por réditos miserables desde el punto de vista político. Senadora, buenos días, le quería consultar específicamente por este episodio, que se dio con la visita del ex jerarca del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, a la Casa de los Padres de Aztesiano, porque también allí hay algunas versiones encontradas, si bien se espera la declaración hoy de Leal en fiscalía, hay versiones encontradas, en una primera instancia se dijo que Leal había ido y le había ofrecido plata, el padre de Aztesiano lo desmintió, pero hoy el diario El País confirma, que aparentemente Leal había ofrecido 5.000 pesos a los padres de Aztesiano. ¿Qué balance hace de este episodio, y por qué cree que Leal fue a la Casa de los Padres de Aztesiano? En primer lugar les digo que yo no hago lo mismo que critico, ya que fue citado por la fiscalía, vamos a esperar a ver qué pasa. Pero ya es lo que dijo el propio Vergara, el senador Vergara dijo que le sorprendió enormemente la noticia, y por ahora, como hoy declara, como hoy declara, no es cuestión de apresurarse, es cuestión de ver qué declara. Ahora, si lo que es grave, y el país creo que lo dice también, que el padre y el hermano, supongo que será este señor que ayer habló, evidentemente direccionado contra el presidente y contra Álvaro Delgado, diciendo cosas muy graves, que no sé qué ellos puedan hacer, con respecto a esas declaraciones, del contrista jurídico. El hermano dijo que Delgado era un mentiroso con Tomás y lo vinculó con una reunión con unos rusos que llegaron al país con la intención de hacer unas inversiones en el territorio nacional. Que es un disparate, porque eso ya fue descartado, porque estaba en uno de los chats de Astesiano. Ahora, me acabo de enterar por el país que el señor Astesiano padre y el señor Astesiano hermano, que dijo que fueron criados en la onestidad, no sé qué, parece que no sabe quién era el hermano, tampoco, son frenteamplistas los dos. Eso es lo que dice el hermano, leí las declaraciones en el diario del país. Entonces, vamos a cortar esto, vamos a dejar que actúe la fiscalía. Esto me da vergüenza ajena, porque realmente el solo hecho, esta es mi opinión personal, y jurídicamente, quien habla tiene título de abogado, el solo hecho de haberse acercado a los padres de Astesiano, siendo una persona que aparece porque lo es, un dirigente, si quieren, yo que sé a esta altura que son, pero bueno, dirigente del Frente Amplio, y que asesora la parte de seguridad, y coordina, y sale permanentemente a cabalga el gobierno con el tema de la seguridad. El solo hecho, solamente haber ido, es gravísimo. Pero vamos a ver qué es lo que dice la fiscal Fosati, que lo citó. Lo que yo veo en la fiscal Fosati, que no veo en otro fiscal, es que es muy minuciosa, y no le importa el tiempo que le lleve, pero no deja pasar una. Porque esta, de repente otro fiscal, al haber dicho a Astesiano, que Leal fue a la casa, de repente lo hubiera dejado pasar, no sé por qué, por acción o por omisión. Pero Fosati es muy minuciosa. Donde ve que puede haber una irregularidad, esa investiga. Y reitero, desde el punto de vista jurídico, siendo quien es leal, quien es leal, presenta permanentemente como asesor, y bueno, fue funcionario del Ministerio del Interior, es gravísimo. El solo hecho. Entonces, reitero, Vergara lo dijo. No lo digo yo, lo dice el senador Vergara. Bueno, vamos a esperar a ver si ahora, yo la verdad que, no me sorprende nada, porque reitero, para mí fue una operación. Ahora, las operaciones, hay que hacerlas bien. Cuando se hacen mal, es peor, es dos veces grave. Senadora, y la respuesta del Frente Amplio, ¿es tardía siendo después que Leal declare con Fosati, que fue lo que dijo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pérez? No saben dónde están parados, ellos saben cómo se mueven. Por favor, este Frente Amplio no es, estoy aburrida de decirlo, no es el Frente Amplio del 71, del 85, del 86, este Frente Amplio no es, nos tendrían que devolver el nombre, yo no estoy en el Partido Nacional hace nueve años, pero tendrían que devolverle el nombre a los que realmente apostamos a un cambio real en la política, desde que el MLN entró al Frente Amplio en el año 89, y con la alianza con el Partido Comunista, es muy peligroso lo que está pasando, y son dirigentes que a mí me ofrecen muchísimas dudas, que la realidad va de a poco y se irá confirmando, porque los conozco, los vi a actuar en el gobierno, yo estuve en el gobierno de la educación desde que ganó el Frente Amplio del 2005 al 2010, que renuncié con una carta de cuatro páginas donde dije muchas de las cosas que se estaban haciendo fuera del Estado de Derecho, muchísimas, entonces, a ver, la verdad que este Frente Amplio, no sé qué hubiera hecho el otro Frente Amplio en el poder, pero el que llegó en el 2005 al poder no fue el Frente Amplio nativo, como lo llamo yo, ya estábamos en manos de los tupamaros, de un partido comunista que ya estaba a favor de todo lo que está pasando, sobre todo en América Latina, Cuba no es una dictadura, Venezuela tampoco, Nicaragua más vale no dicen nada porque saben que son amigos, Colombia, Colombia, con Petro, que nadie se puso a estudiar quién es Petro, bueno, entonces, creo que ayer o hoy, no sé, en la UDELAR, la ONU, toda una vergüenza realmente, le van a dar el premio a Mujico, ya se lo dieron, por sus aportes a la paz en Colombia, investigue, miren que hay gente seria que está investigando y algunos que estamos estudiando también, entonces, a ver, esa gente, yo no la quiero de nuevo en el gobierno, entonces, lo que importa fundamentalmente, que hay que valorar, es la situación económica, la seguridad, nadie lo duda, por supuesto, pero sobre todo, pensar que está en juego la república y la democracia, porque en América Latina, queda en pie, con una democracia plena, ejemplo en el mundo, solo en Uruguay, Ecuador está luchando por ahí, por tratar de mantenerse, Perú con los embates, que también está sufriendo Debo Morales, es decir, a ver, queremos entrar en esa situación, lo que está pasando en España, que es la usina, de gran parte, de lo que está pasando en América Latina, por no decir prácticamente todo, entonces, a ver, a la gente hay que decirle las cosas, si después nos tratan de locos, como me pasó a mí, me importa muy poco, a mí lo que me interesa, que se reflexione, qué cosas están pasando, y a nosotros los uruguayos, que somos bastante aldeanos, bastante tranquilos, lo digo en el buen sentido, nos parece que las cosas que pasan en otros países, acá no van a pasar, a mí me pasó antes de la dictadura, yo nací en el 53, o sea que era bastante grandecita, antes de la dictadura, y a mí me pasó que yo no creía que en el Uruguay, yo no creía que iba a haber golpe de Estado, no creía que había una dictadura sangrienta como hubo, no lo creía, y sin embargo pasó. Gracias a ustedes, y senadora del Partido Nacional, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes, saludos, y que tengan buen día.